Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuentenme cómo están pasando estos días. Yo la verdad que tenía muchas ganas de hacer una manualidad y tenía estas latas guardadas. Son tres ideas para que creemos algo bonito para nuestra casa, decoremos algún espacio o simplemente le demos utilidad y reciclemos. Así que espero que les guste alguna y comenzamos. Los materiales se los dejo en la cajita de descripciones, pero no olvidarme nada, voy a poner los más importantes. Básicamente vamos a usar mucho de esto que ven acá. Vamos con lo principal. A las tres latas les voy a colocar una base acrílica. Es una pintura blanca, es pintura blanca acrílica básicamente. La primera capa se la voy a dar con pincel y la segunda, cuando ya esté seca la primera, va a ser con esponja. Así, dar toquecitos para que quede más parejito y le da un efecto muy bonito. Voy a buscar en Pinterest Frida Kahlo Vector y voy a inspirarme de allí para sacar algún dibujo. Voy a hacer una maceta de Frida Kahlo. Quizás seguramente la han visto por todos lados en internet, pero yo quise hacer la mía. El dibujo más fácil que encontré es este que van a ver arriba. Voy a ver si les dejo el pin abajo, así a ustedes también les resulta fácil como a mí. Solo que yo la modifique un poco, le agregué un poco más de cosas. Porque, bueno, a mí me gusta dibujar, no sé si lo hago muy bien, pero al que le guste puede hacerlo como quiera. O bueno, si te gusta o no el dibujo es fácil y yo creo que queda muy bonito para no solo una maceta, sino para decorar cualquier pieza que quieras hacer. Lo segundo será pintar parte por parte las flores, el labial, pinté unos aretes. Lo fui haciendo con un pincel finito también, no tan fino, pero bueno, fui dándole toquecitos, más flores. Con un poco de blanco le di luz a las flores, luego con otro pincel más finito, pinté el pelo cuidadosamente cada detalle. Todo esto lo estoy haciendo con pintura acrílica de las comunes que siempre utilizo. Y bueno, las cejas quedaron como mis cejas, un poco desparejas, pero bueno, no importa. La verdad que a mí me gustó bastante los ojitos, las pestañitas, todo fui marcando una por una. Todo fui marcando detalladamente. Y bueno, traté de hacerlo con el pincel más finito que tenía. Ustedes, si no, lo pueden hacer con marcador esto, con marcador permanente. Luego con este color gris pinté otras hojitas a los costados, aparte de marcar las que tiene en la vincha de la cabeza. Con un marcador permanente voy a ir afinando todos los detalles, remarcando lo que no, que se veía muy bien. Voy a hacer esta frase que vi mucho en las imágenes de Frida. Y como toque final, barnicé, o sea, le di una capa de laca acrílica con este producto que están viendo. Pero también yo les enseñé a hacer en un video un barniz con alcohol y silicona fría. Si quieren ir a ver, les dejo en la tarjetita el video. Si tu maceta es para una planta que requiera mucha agua, te recomiendo que por dentro la pintes con alguna pintura antioxidante. Me encanta. Ya puse en mi patio para decorar, también para poner el interior. Recuerden, no solo tiene que ser una maceta, lo adaptan a lo que a ustedes más les guste. Vamos con la segunda idea. Una lata para el make-up, para el maquillaje. En este caso también apliqué una capa con pincel, luego con esponja. Y una vez que se secó, vamos a hacer un decoupage. Yo voy a utilizar estas servilletas de Marilyn, pero vos podés utilizar algún recorte que tengas, hacer un collage con alguna revista. O bueno, podés conseguir estas servilletas en alguna librería, en alguna casa de artesanos que bueno, no sé si en el momento estén abriendo, depende de donde seas. Yo estas ya las tenía. Y bueno, recorto con la mano para que no quede un corte perfecto, sino que me quede un poco rasgado. Separo la servilleta, tiene que quedar solo la capa que tiene el dibujo. Y ahí fui viendo cómo quería acomodar todo antes de pegar. Voy a utilizar este pegamento que es para hacer decoupage, pero yo sinceramente también he utilizado plasticola, el pegamento blanco, y queda bien. Todavía tengo unos trabajos intactos. Ubico la cara, al principio puse un poquito de pegamento. Este pegamento también sirve para hacer una capa protector arriba. Así que con el pincel le voy aplicando más producto arriba. Perfecto, allí pegadito. A veces se arruga. Yo todavía me falta un poco para aprender más de decoupage, pero la verdad que me encanta. Tengo un montón de cosas hechas así. Y hasta ahí, la verdad, a mí me encanta cómo quedó Madeline con esas flores. También hice en la parte de atrás con otras fotos. Y bueno, acá le puse la palabra make-up, que sufrió varias modificaciones, porque al principio no me gustó en negro, después lo cambié a gris, después le agregué un borde. Y bueno, a mí no me convencieron las letras, pero ya las dejé así porque se me estaba haciendo de noche, se me iba la luz. Y bueno, quedaron así. No sé si quedaron muy bonitas, pero tampoco quedaron tan mal. Bien, le hice una tapita con cartón y goma eva. Y esa tapita que ven como de cristal es de un perfume. Es un perfume re común, seguro que lo tenés en tu casa desde Abón. Así que se lo saqué y se lo puse como tapita. Es súper fácil de hacer. Lo pegué con silicona. Y así es como nos queda. Puede servir para guardar tu algodón, para el maquillaje, algunas otras cositas chiquitas. Y si no, también usas la latita sin tapa para poner tus cositas, delineadores, lápices, brochas. Como ven, tengo otras cosas también con la cara de Marilyn, porque decoré un montón. Y bueno, vamos a la siguiente idea. Un porta lápices alegre le puse yo, porque tiene un poquito de todo. Pinté con pintura acrílica, hacía toquecitos, un poco mezclando azul con blanco. En persona parecía un efecto como de tela, de jean. Después con lana y unos botones voy a decorar. Voy a hacer una decoración súper fácil, con silicona caliente o fría. Vamos a ir pegando una puntita de la lana y vamos a ir enrollando. Arrollamos varias capas y lo vamos a hacer de distintos colores. Yo voy a hacer una franja de cada color, así un tipo bandera. Voy a hacer una baratita. Voy a hacer un búsquiza necesario después. Voy a hacer un courtáneo. Y luego voy a pegar los botones para decorar. Esto es muy libre, podés ir agregándole las cositas que quieras. Luego yo tenía esta frase, ya la tenía de antes y se me ocurrió pegarla, me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, al final también le agregué una cintita arriba, todo lo que vos quieras agregarle le vas agregando. También voy a agregar unos pompones que les enseñé a hacer estos mismos pompones con un tenedor, es muy fácil. Bueno, los pompones también los pegué con silicona. Así me quedó mi porta lápices, pero también puede ser para maquillaje, para la cocina, para lo que quieras. Espero que les haya gustado alguna de estas tres ideas. La verdad que a mí me encantaron, me despejé un poco creando estas cosas. En esta cuarentena que tenemos que estar encerrados todo el día, necesitamos algo para distraernos. Y qué mejor que ir utilizando cosas que tenemos en casa. Si te gustó, déjame un like y también te podés suscribir para ver más contenido como este y muchas otras cosas. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.